Hola, somos del Centro Psicológico Nuna Tani y el día de hoy vamos a hablar sobre Mindfulness. Mi nombre es Silvia Salazar, soy interna en psicología y me encuentro bajo la supervisión de la licenciada Susy Leiva-Wilka. Mindfulness significa tener atención plena, observar los pensamientos, las sensaciones corporales y las emociones de una manera imparcial y neutral. Esto puede considerarse un modo seguro de distanciarse de la negatividad y de un sesgo personal. Aprender a observar las cosas de esta manera más objetiva lleva tiempo, práctica y paciencia. Estas son algunas formas en las que podemos definir el Mindfulness con conceptos más cercanos a nosotros. Puede ser percatarse de la verdad del cambio, una sincera aceptación de este momento, vivir en lo que es a diferencia de vivir en el qué pasaría si, aceptar y dejar ir, centrarse en el momento, conciencia amorosa, detente, mira y escucha, entre otros. ¿Cómo motivarnos y motivar a otros a practicar el Mindfulness? Podemos plantearlo de la siguiente manera. A lo largo del día sueles pasar varios minutos cuidando de tu cuerpo físico y ocupándote de tu higiene. Esto incluye cosas como ducharte, cepillarte los dientes, incluso vestirte por las mañanas. Pero, ¿qué te parece dedicar unos cuantos minutos a tu higiene personal? El cuidado de tu mente no merece que le dediques una práctica de higiene Mindfulness diaria de 3 minutos. Este es más o menos el mismo tiempo que puedes gastar cepillándote los dientes. Así que pregúntate, ¿me merezco 3 minutos al día? Beneficios de practicar Mindfulness. Aumenta la flexibilidad y la adaptabilidad. Si un individuo se ha sentido atascado y frustrado por viejos hábitos, las habilidades de Mindfulness promueven métodos para volver a entrenar tu cerebro con el fin de apagar el piloto automático. Cultiva también la curiosidad y el sentirse a gusto. Ayuda a explorar el viaje y el proceso a diferencia de estar excesivamente centrado y preocupado por el resultado. Cambia la relación que uno tiene con los pensamientos autocríticos y autoculpabilizadores y promueve así una mayor paciencia, amabilidad, aceptación y acogida hacia uno mismo y los demás. Estimula una mayor realización en la vida cotidiana por medio de centrarse más en el momento presente y reducir el parloteo mental y los pensamientos negativos, así como la ansiedad respecto al futuro. Los métodos de Mindfulness incluyen el sonido y el canto, la danza y el movimiento, la lectura, la meditación, el diálogo y la oración, entre otros. Observa el amplio abanico de estilos de aprendizaje que incorporan. Afortunadamente hay nueve estilos diferentes de aprendizaje para ayudar a casi todo el mundo a encontrar una práctica de Mindfulness con el que puedan conectar y utilizar de manera eficaz y en muchos casos una intervención. Mindfulness resultará apropiada para más de un estilo de aprendizaje. Y hasta acá hemos llegado por hoy. Espero que les haya gustado el contenido y no se olviden que si tienen alguna consulta o duda la pueden realizar en los comentarios.